Cuba Información Cuando el tiempo ya ha sido uno retorna, como la casa de la infancia, algunos días, rostros, sucesos que supieron recorrer el camino de nuestro corazón. Vuelven de nuevo los cansados pasos, cada vez más sencillos y más lentos, al mismo día, el mismo amigo, el mismo viejo sol. Y queremos contar la maravilla ciega para los otros, a nuestros ojos clara, en donde la memoria ha tenido como un pintor un gesto de la mano, una sonrisa, un modo breve de saludar, pues poco a poco el mundo se vuelve impenetrable, los ojos no comprenden, la mano ya no toca, el alimento innombrable, lo real. Bueno, ha comenzado el momento poético de hoy leyendo un poema que se llama Cuando el tiempo ya ha sido uno retorna, es un poema de esa gran poetisa cubana, Fina García Marrús, una de las grandes voces femeninas de la poesía cubana, nacida en La Habana el 28 de abril de 1923. Además de su importante obra poética, también es una importante investigadora, una gran ensayista. Entre los temas que ella ha trabajado durante tantos años está el tema, por ejemplo, de la figura de José Martí. Sus estudios sobre la obra, la vida y la obra de José Martí, pues son desde luego maravillosos y muy importantes. Es una persona que, bueno, formó parte del grupo Orígenes junto con su esposo, Cintio Bittier, y bueno, formando parte de ese gran grupo de intelectuales como Eliseo Diego, bueno, todos estos grandes escritores cubanos que se reunieron alrededor de esa figura que es José Lezama Lima, y bueno, y la revista Orígenes. Entre los premios obtenidos, por ejemplo, ha recibido numerosas distinciones, entre los cuales se destacan los Premios Nacional de Literatura del año 1990, el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda del año 2007, y el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana del año 2011. También obtuvo el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada, Federico García Lorca, del año 2011. Su obra poética ha sido traducida a varios idiomas y ha formado parte de numerosas antologías. Sus ensayos y poesías, además de un libro, además del libro, se han aparecido en diversas revistas y periódicos como Liceum, Nueva Revista Cubana, Cuba en la Unesco, Islas, La Gaceta de Cuba, Unión, Revista de la Biblioteca Nacional o Anuario Martiano. Desde 1962 fue investigadora literaria de la Biblioteca Nacional de Cuba, José Martí, y desde su fundación en 1977 hasta 1987 trabajó en el Centro de Estudios Martianos, donde fue miembro del equipo encargado de la edición crítica de las obras completas de José Martí. Bueno, ha viajado por diferentes países, por muchos países, España, Estados Unidos, Francia, México, Rusia, etc., etc., llevando la poesía cubana por todos los rincones donde va. Y voy a seguir leyendo poesía de esta importante poesía cubana, Fina García Marrús. Este poema se llama El que solía visitarnos el que era, y dice así. El que solía visitarnos el que era, de todos más amado, suave vuelve a la sala, sencilla, cada día, más real y más leve, ya de humo. ¿Cuándo tocó la puerta? No podemos recordarlo. Estaba allí, estaba, y no se irá jamás, ni puede irse. No nos trae la memoria, las palabras de la Dios. Solo podrá volverse por la puerta de un ruido, de un llamado de ese mundo que borra, ignora y vence. Otro texto que se llama No, no, memoria del pasado día, y dice así. No, no, memoria del pasado día, vengas sobre este sol y césped santo, no vuelva yo a invocar refugio tanto de lo que así se crece en despedida. Quédame tu intemperie, mi porfía, de caer, de volver, de nuevo alzarme, no la raída pasamanería que alza mi polvo y que tu luz deshace. No me hartes de mí, que hartasgo tanto, no soporta mi poca luz vencida, mas me ayer fue tu hoy, no haya quebranto. Volver a lo pasado no es mi ruego, pero ya que el aroma de la vida retenga su promesa, no su fuego. Y voy a terminar leyendo un poema pequeñito que se llama Si mis poemas todos se perdiesen, y dice así. Si mis poemas todos se perdiesen, la pequeña verdad que en ellos brilla permanecería igual en alguna piedra gris, junto al agua, o en una verde hierba. Si los poemas todos se perdiesen, el fuego seguiría nombrándolos sin fin, limpios de toda escoria, y la eterna poesía volvería bramando otra vez con las albas. Gracias. Gracias.